Porque no podía continuar, ¿vale? De la ansia que me daba. Tenía que parar el juego. Es que el 1 y el 2. El 1, el 2 y el 3. Es un terrorismo. Es un terrorismo. A ver dónde lo dejé. Que ya me acuerdo también. Vale, tenemos lo de la mochila. Tenemos lo de la mochila. Vale, vamos a guardar. Vale. Vale. Vamos a guardar. Tenemos 3, ¿vale? las tablas voy a coger voy a guardar esta llave y nada más granada cegadora a por si acaso ah, lo del USB de hierro no llevo nada tengo alguna roja por ahí hostia, es que no tengo nada de rojas aquí mi mayor problema solo zombies más que este tío, ¿sabes? porque este tío corre y ya está pero bueno, te encuentras con este tío y los zombies ahí viene el problema depósito de seguridad lo tenemos cerca me acuerdo que estaba este hijo de puta aquí ¿qué está ahí? uy, 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 uy que hijo de puta estaba paradísimo ahí es que es muy pesado tío, o sea, es realmente pesado vale es que me dan igual hasta los bichos grandes, tío, los los leakers esos hasta esos me dan igual 203 103 100 103 103 este cuchillo puede ser mejor cuchillo con más de arma cuchillo de reventar me da muy bien estoy en apuros ah, no es el mismo vale, no sé dónde está el pibe vale es que la planta 2, tío tenemos todo la planta 2 tenemos de nuevo sala de operaciones pero es que a la 2 y la 2 se va subiendo la escalera todavía queda esto de aquí cuarto ah, no, vale eso es cuarto revelado que seguramente haya más la 4 la 4 de galera no he montado era donde el techo es está está El tío está arriba, ¿vale? Joder, puto asustado ¿Dónde está? Me está poniendo nervioso el gato, tío Espérate Es que está azul todo Si está azul todo, ¿por qué cogió todo? El cuarto de caldera Ese estaba donde el patio ese del techo, ¿te acuerdas? Donde hicimos lo del grifo ese Donde movimos la manivela esa Para que se haría el lago por otro lado Pero esa puerta creo que estaba bloqueada Harían las maderas, creo que puede ser Que estaba bloqueada por unas maderas Momente, pequeño Que pequeño soy No me muerdas ¿Cuándo vas? Es que es muy tarde para ponerse a jugar Mira, no sé dónde está el tipo, ¿vale? Pero tengo que ir arriba Ah, que está ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy, hijo de puta! Aquí está Bueno, dejo cosas aquí Voy a dejar este cuchillo Porque este está nuevo Vale, aquí está todo hecho Planta 3 Falta Amazén este Vale Falta lo de la armería Que es lo del USB En el almacén de sábana Tío, es que esta zona creo que es la que está llena de zombies Lado de las putas ventanas Que no tengo para tapar más ventanas Más que una Y creo que quedaba un montón de ventanas Que no podía abrir No me acuerdo si era esta o no La biblioteca queda Metelo del gato Que mientras nos persigue el hijo de puta Tenemos que moverla a esa, ¿sabes? Si al menos supiera por dónde va Pero es que no está bien No sé si hayas intencionado Porque está mal hecho lo del sonido Porque no sé por dónde va No sé si está abajo o está arriba Es que ese es el problema Que no sé si el hijo de puta está abajo o arriba Eso es lo de la ducha Hay un puto bicho por ahí Qué simpáticos Verás que va a estar aquí el cabrón Necesito ir a la almería, por favor No me puedo ir sin ir a la almería, tío No me puedo ir sin ir a la almería, tío No me voy sin ir a la almería, no me puse 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 Si no me puse Vámono No me puse No me puse carta de los estar a mi escuela de estar como en esa comisaría tan anodina aguantando el tipo contra el viejo irons pues yo acabo de volver de una cita con una tía buena os imaginaréis lo que hicimos bajo su enorme maraguas europa es alucinante un mes no es tiempo suficiente para verlo todo quizás amplíe mi vacación a otros seis meses barry si mira barry y se te ocurre presentarte aquí no querrás hacer llorar a las chicas monas verdad ya me ocupo yo de las nenas y si claire contacta contigo dile que estoy bien claire acuerda de claire mira chris y refi chris nunca hablaría así me voy a llevar esto porque hace falta aquí ya está todo ha entrado ah no aquí no sí aquí sí no aquí no ah 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 por por vale 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 esto lo voy a quitar porque no tengo nada esto lo voy a guardar ahora vale hemos hecho todo esto bueno no hemos hecho todo falta lo del almacén quiero ir al almacén tío déjame ir al almacén la sala de espera biblioteca a ver si ha bajado y se ha ido para abajo el hijo de puta y puedo subir otra vez hola primo sabes a quién te recuerda esa actitud asquerosa a que otro Resident Evil te recuerda ah 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 a al 8 a la vampiresa te acuerdas que estaba tortillas persiguiendote por la puta casa ah chica está basado en este también o sea se nota aquí que hay tío aquí había para hacer esto vámonos a la sala de espera ah que vices loco vaya hostia me ha dado con la puerta pero bueno vaya hostia me ha dado con la puerta que ha caído y y se ha caído que ha pesado ese chico no tengo más por pólvora. O sea que no puedo hacer en una puta niña. Voy a coger esto de la subfusil. A la subfusil voy a guardar ahora esto. Vale. Vamos haciendo cosas, ¿eh? Nos falta la biblioteca. Las duchas que no he encontrado el puto papel. No he encontrado el puto papel de la cerradura esta, tío. A la colonización privada nos falta un... A caja fuerte de este también, ¿te acuerdas? No sé, no se puede matar. Ahora mismo no se puede matar. Es como la otra. Lo puede bloquear tirándole granada, pues se queda así parado o de eso para la ceguera para poder salir por detrás de él. Pero nada más. Ya, pero es que solo tenía una y ya lo he utilizado. Tengo lo de la granada cegadora que lo puede dejar también un poquillo para dar... Pero vamos, que tampoco es tanto. Es para escaparme y nada más. Está lo de la guardia esta del jefe. La oficina esta del jefe. Está lo de la colección privada esta que había... Pero nos faltaba una pieza de esa electrónica. Pero no sé dónde podía estar. Lo de la sala espera está lo de la caja fuerte. Lo que no me acuerdo es cómo se iba a la oficina del jefe. Otra cerradura con dial aquí. Quisiera ir por arriba porque yo antes, tío. Es que creo que está arriba. Porque si voy por aquí... Tiro aquí, tiro aquí, tiro aquí. Que esta zona, tío, uno se pierde. Esta puerta, tiro por aquí. Ah, esto es lo de que saltabas por arriba. Vale, vale, vale. Onde está lo de la oficina esta. Puedo entrar por aquí y salir por aquí. Ah, pero vas. Es que no hay otra manera, tío. Creo que está arriba. La oficina esta. Se supone que si corro me escucha por donde voy, ¿vale? ¿Por qué, Willy? ¿Por qué? Es que en la sala de espera está eso. Yo quiero ya lo de la construcción privada, pero tampoco tengo la pieza. Necesito ya la biblioteca. Tengo que emitir eso, tengo que emitir eso. Vale, sí, me voy. Llego otra vez por aquí. No me gusta. No me gusta. Está lleno de leakers. Esto no lo abrimos ya. Ah, no, no lo abrimos, creo, ¿no? D. Sí. Qué fuerte, no lo abrimos. Es verdad, nos faltó eso y el papel. ¿Y cogí el papel? ¿Es papel ese donde lo cogí? ¿No es el DCM? Ya, sí, ya le he abierto la taquilla. DCM era. Pero, ¿de qué papel era? Ah, esta, taquilla. Vale, vale, vale. ¿Por qué me acusa? Tío, que no me va a dejar. Y a la puta biblioteca. Creo que voy a guardar aquí ya, ¿vale? Voy a guardar aquí ya. Pero hemos hecho muchas cosas ya, ¿eh? Hemos limpiado casito. Hemos limpiado casito, no voy a hacerlo otra vez. Ah, duchas, 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 duchas. No me gusta. Es que puedo ir, si subo, ¿por qué ir a la biblioteca otra vez? Voy por la ducha, pum, 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 pum. Es que necesito ir a la biblioteca. Porque hay una puerta arriba. Tengo que mover la mierda esa porque hay una puerta arriba. Para salir por ahí. Así que tengo que subir. Es que está arriba, seguro. Lo escucho a la izquierda. Ahora lo escucho encima. Dejad de hacer ruido. Dejad de hacer ruido. Está como muy silencioso todo, ¿no? Ahora y viene otra vez. Es que está dando la puta vuelta, tío. Está dando toda la puta vuelta. Ah, que está ahí. Hola. Te puedes ir, tío. Se ha ido, se ha ido, se ha ido, se ha ido, se ha ido. Dejad de hacer ruido. Que me piro, que me piro Que me piro, que me he pirado Que me he pirado Que me he pirado Que me he pirado Torre de reloj Ah, que está el hijo de puta abajo Aquí está la otra entrada Que estaba cerrada Almacén este Ahí está la puta puerta, la otra Que me falta aquí Hijo de puta Que entra por ahí Coño, mira esto No lo había visto ¿Esto dónde va? Para la torre ¿Puede separarlo? Un engranaje grande Esto tiene que haber visto Ese parreloj Yo no he visto nada de Hijo de puta Que ha venido hasta aquí Arriba Ah, tengo una plantita Estoy en la mierda Con las balas Buah, aquí va a haber otra nota Debido al bala Debido al bala De la campana He llamado A un especialista Para repararla Revisemos los detalles Revisaremos los detalles Cuando llegue Pero mientras Tomaré medidas Para asegurarlas Ya que el yugo Amenaza con romperse Usar Lo cojo, ¿vale? Lo cojo, ¿vale? Lo cojo, ¿vale? ¿Qué es esto? Ah, pólvora grande Ah, mira lo que hay ahí Me falta un engranaje Igual Bueno, yo subo ¿Vale? Hay cositas Aquí voy a ir al grande Y abajo Y abajo al pequeño Me voy a llevar Un susto Que me voy a cagar Buah, chaval No quiero ni verlo A ver, tal le ha gustado, ¿no? No, loco Me ha agarrado Mucho ruido ¿Qué es eso? Funcionó Has hecho mucho ruido Has hecho Mucho ruido Había algo más Ah, la llave del garaje Pero arriba Había Había otra cosa más Por aquí Porque tú eres una máquina Nena Tú conoces A la gente Que te importa La conoces muy bien Para mí Había otra cosa más No me digas Que viene El hijo de puta No es momento Ah, mira El otro Para coger la llave Del garaje Para coger la llave Y tengo que volver Tío Tengo que volver Tengo que volver A la planta 2 Ay, pero ¿cómo Llegué yo? ¿Cómo llegué yo? Vaya tela Tía, te digo una cosa Estoy perdido No sé cómo se No me acuerdo Cómo se llegaba A la oficina Del jefe Por aquí Estas escaleras ¿Cuáles son, tío? Planta 1 Es que hay Salas todavía Ahí, tío Sala de descanso Ay, no me acuerdo Tío ¿Qué escalera era esta? Ah, la del tejado Vale, vale, vale Ahí está el tejado Estas las escaleras Que bajaba Aquí al tejado Planta 3 Y pararía el tejado Había aquí Había aquí Donde el helicóptero ¿Dónde el helicóptero, tío? Sala de arte Sala de espera Sala de arte Por aquí Sala de arte Por aquí Vale, tenemos que ir arriba De la sala principal Y a la sala de espera Y girar para acá Y aquí al tejado Aquí bajamos Y aquí está la oficina del jefe A ver cómo se salió Aquí Por aquí, ¿no? No, por ahí, no ¿Eh? ¿Me he quedado atrapado aquí? No Aquí Vale Ah, podría ir al almacén este E ir al balcón también Ah, puedo ir para allá Ah, ¿eh? Y ya está. ¿De frente? Era aquí. Falcón. 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 Por aquí. Joder, tío, no me acuerdo. Salida de emergencia. Es que me creía que esta escalera. No sé, tía. Si se te ocurre algo, dime. Porque es que yo ya no me acuerdo. No sé, tío. Es que la salida de emergencia no me va a llevar a la oficina del jefe. Y esto está cerrado, tío. ¿Qué escalera es esa? Es que no sé qué escalera. Tengo que volver, tío. Por aquí no es. En la zona del balcón me he liado. No sé, tío. No sé. 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 asqueroso ha dicho la triste 14 de hecho la triste 14 ahí había algo ahora me sale por arriba vale vale, la clave está aquí la escalera está, vale la escalera, era la escalera la putísima escalera ya estamos aquí vamos a coger cosas guardar vamos a coger esto es subfusil esto no sé ni para que una mayor cantidad de polvo la comida con varios objetos para crear doble munición pues voy a mezclarlo lo voy a dejar ahora voy a dejar eso ahora ya se ha dormido ya se ha dormido Miquela usher usher aquí se ha dormido vamos a dormir van a dormir y vamos a dormir vamos a dormir No sé ni lo que es. Ya tengo la tarjeta. Pasadilla al garaje. Ahora acuérdate de dónde estaba el garaje. ¿Dónde está? Lo tienes cerca. Lo verás. ¿Seri está bien? ¡Por ahora! ¡Te juro que como la toques! Niña estúpida. Si no hubieras perdido eso, te dejaría marchar. Tranquila, Sherry. Pronto acabará todo. ¿Se guarda aquí? ¡Hostia, la niña! Ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Aquí faltan cosas. Coge la pistola, niña. Coge una pistola. Falta algo aquí. A ver si puedo examinar. ¿Está adentro? ¡Está aquí! ¡Está aquí! Vale. 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 No. Es un triángulo. Es un triángulo. ¡Hostia! ¡Tú, no! ¡Tú, no! a ver, ¿dónde está la otra esquina del cubo este? Tiene que haber un triángulo y un cuadrado. Necesito del triángulo y del cuadrado. Triángulo y del cuadrado. Vale. Es esta. Círculo y estrella necesito. Círculo y estrella. ¿Este dónde va? Triángulo y estrella. Estoy ya cuadrado. Estoy ya cuadrado. ¡Ole! Unas tijeras. Hay algo más. Hay aquí. Esto para salir por aquí. Interesante. ¿Y quién cojones ha hecho este agujero? No es muy listo el tipo tampoco. Usted, aquí es donde estaba el tío. Vale, aquí no hay nada. Vale, viejo me va a persiguir como el otro. ¿Verdad? La voy a jugar a ver si como el otro. Esta puerta no aparece aquí. Coño, aquí no aparece esta puerta. Ah, porque está bloqueada. Hostia, hay una cuna de un bebé ahí. Uy, qué más rollo, ¿no? Esto es un pederasta. Diario de Sally. Cuatro de enero. Los miércoles son genialísimos porque comemos chuches y helado. Odio el último sitio en el que estuve. Los profes eran malísimos. Todo era estudiar, estudiar, estudiar y nada de helado. Me encanta esto. Diez de enero. Hoy nos han dicho una regla importante. Todos tenemos que escribir un diario, hacernos revisiones de salud y no podemos salir solos. Mola que no tengamos que ir al cole. No quiero ir y que se rían de mi ropa vieja. Y menos el chico que solía llevarla. Diez de enero. El director del orfanato viene hoy, así que voy a poner mi mitraje azul y cuadro muy más favorito. El director es alto. El director tiene bigote. El director es policía. Es el cabrón este. ¡Sali Cooper! ¡Vamos, niña, para arriba! ¡Sali Cooper! Enfermería. Enfermería. Hay dos puertas. Vale, está la puerta de antes que no podía abrir. La niña aclaró que va a morir Sin ley de vida Mira que hay otra mierda de esas, ¿no? Que suena Que mala pinta tiene esto Esto es un orfanato, tío Pero tiene muy mala pinta Aquí hay otra puerta Pero seguramente se va a la otra Esta cerrada Es la virgen, colega De aquí me va a salir, Edu ¿Qué? Esto no va a ser tan fácil Esto no va a ser tan fácil Ah, que necesito la llave Aquí no hay nada Tiene que estar en esta puerta ¡Qué grande es esto! Era fals Falsísimo Aquí está el tío este, ¿verdad? ¿Verdad, Vindad, eh? ¡Métete aquí, perro! Anda, para grabar Ah, que puedo guardar aquí Está leyendo de la maprichía El coco está aquí Comiéndose a todos Muchos cocos oscuros aquí Ayuda Ya viene Ayúdame, mamá Madre mía ¿Guardó aquí o qué? No voy a guardar Porque no pasa nada ¿Qué es eso? Porque hay un cadáver aquí ¿Qué es esto, tío? ¿A dónde vas, Sherry? A mi puta casa Te dije que esperas Vas a aprender a escuchar Déjame en paz ¡Por favor! Se viene Voy a enseñarte modales ¡Aaah! Coge la llave, niña Ha cogido la llave, niña Hostia, lo que le ha hecho en la cara ¿Ha cogido la llave? ¡Ah, que viene el loco! ¡Te vas a arrepentir de lo que has hecho! ¡Déjame! Espera que lea Diario de Don 5 de febrero Han pasado dos meses Desde que escribía Audible Y todo lo que he recibido Es nada Mutis Siempre se porta así Cuando les adoptan Seguro que viene Como un rey En una casa lujosa Y se ha olvidado de nosotros Pensaba que Oliver era distinto Que sería mi amigo siempre Soy un tonto 8 de febrero Han les ha contado una historia Hoy a los niños pequeños Ha dicho que Todos los niños adoptados Se convierten En comida para el coco Por eso nunca Hay noticias de ellos No sé de dónde saca Su idea Pero tiene el talento Para escribir novelas De miedo a baratas 13 de febrero Aquí pasa algo raro Y no solo por las historias de Han No te equivoques He estado en sitios peores Y este lugar fue fundado Por un gran Una gran farmacéutica Pero ¿Por qué no podemos salir O llamar? Porque hay tantos médicos Que son esas locunas Diarias Es como si 14 de febrero Me van a adoptar a mí Casi todos eligen niños Comen así que pensaba Que era muy mayor Pero me hace feliz ¿A quién quiero engañar? Estoy insultante Le diré adiós a los A esto del 20 Voy a darlo todo Para ser un buen hijo Alguien que sea orgulloso Alguien que sea un orgullo Para mis nuevos padres 19 de febrero Oliver ha vuelto En mitad de la noche He hecho He hecho un asco Gritando Ayudadme Y demás Ni le he reconocido Al principio Su cara está pelada Y derretida Está con los profesores Y los médicos Dicen que es solo algo De la piel Se mejorará pronto Y podemos ir a la aventura Podemos ir de aventuras Otra vez Que no puedo irme ¿A dónde voy? Pirro Ya lo sé Escóndete 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 Qué bien Se acabó La puerta está cerrada ¿Qué haces? ¿Dónde estás? Sal que te vea Sé que estás aquí Cuanto más tarde te encuentre Peor lo vas a pasar ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo le cojo las llaves? Ah Por la puerta de la otra Por la puerta que estaba Arrascada Ahí ha movido eso ¿Qué haces viejo de mierda? No Hijo de puta Hijo de puta Me va a violar ¿Qué? ¿Qué? Hola Qué fuerte Y culiga Ahora Qué fuerte Chaval No, no Es que no he grabado Me han dado la cinta Y en vez de grabar Me lo he querido guardar Cuando estaba con la niña Me cago en su puta madre Tío Si me la anda por algo Colega Me la anda por algo Tengo que hacer todo otra vez Hostia, tío No, tío Esto me jode un montón Otra vez Otra vez Lo del Lo del reloj Otra vez Lo del reloj Tío, qué puta Mierda Colegas Mira que iba a guardar Tío Pero no sabía Que me iba a pillar Tan fácil Y yo también Pero Me acabo de Venir abajo Y yo también Tengo que cortar esta parte Porque no voy a grabar todo esto Que de ahí vamos a la biblioteca ya, ¿no? Sí La biblioteca para ir a la torre de reloj Qué putada, tío, qué putada No, 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 no No vengas, tío, no vengas Da vueltas, da vueltas, tío, da vueltas, por favor Da vueltas, no vengas por aquí Esto se tarda un montón, tío Tira, gilipollas Tira Vamos, vamos, vamos Me tiene que traer su fusil Ah, no guarda las cintas Ah, me he tirado su fusil, ¿verdad? Qué bueno los pibes ¿Qué viene? ¿Por qué no le haces un headshot, tío? Uno, por favor Eh, torre de reloj Almaceto Si vinieron los pibes Bueno, por lo menos la zona de la torre de reloj Ha sido tranquila, ¿vale? Ya sabemos lo que tenemos que hacer Vale, quería algo Aquí es donde me salía el hijo de puta este otra vez Mierda Espera Espera, que se me viene Que se me viene Que viene los pibes Que viene Que viene No, ¿por qué? Que viene Que viene los pibes Nada Madre mía Tengo que guardar esto Vamos a ver Hostia, la esa No veas, tío No sé, tío A ver, siempre hay alguien andando por culo Va Va Qué susto me ha dado a ti El zombie Cada vez que paso por al lado del zombie Por al lado del zombie De la ventana Me llevo el mismo susto siempre El mismo puto susto Qué putada, tío Ya tenía hecho toda esta mierda Yo la prendo a base de hostias La biblioteca A ver, por favor Déjeme usted trabajar Es que eres muy lenta Que viene, que viene Viene, ¿eh? Viene Viene, hijo de puta Con se agache y todo, ¿eh? Venga, venga, venga Es que, tío Me escucha disparar Entonces la jodemos Pero tengo que matar a estos ¿Por qué? Aquí no entra Aquí no entra El hijo de puta Aquí no entra Pero no tengo eso Lo quería al almacén Esto ya lo hemos leído Aquí no entras Por favor, te va a decir Es que es lamentable Le he metido 20 balas Le he metido 20 balas He metido 20 balas ¿Quién hay ahí? Ah, que me lleven por ahí Estupendo Hostia, tío A ver si se va ya a tomar por culo ¿Vale? ¿Sabes lo que molaría? Que este tío matara también Se enfrentara a los zombies Lo otro Eso molaría un montón Qué pesado es, tío Voy a dejar el zombie ese ahora Ya me ha matado uno Tenía que haber dejado Bueno, estaba allí Lo tenía que haber dejado Pero estaba entretenido en otras cosas No, no, no Vamos a la torre Ahí sí suelta Hostia, le ha pegado una hostia, ¿sabes? Le ha pegado una hostia al zombie Hostia, todavía está de pie este ¿En serio? Cógelo todo Vale, usar patata Por lo menos esta zona es protegida No me va a dar por culo, se supone Aquí no hay nada Aquí había... vale, vale De la pólvora, ahí está Voy a ir despacio para no llamar la atención y que venga por... Aunque no entre aquí, pero que no me escuche y esté por el pasillo Que luego hay que volver Eh, no he cogido... no he cogido el S, ¿no? Mierda, no la he cogido La he puesto y no la he cogido Bueno, vamos a poner esto ahora De todas formas hay que bajar No, vamos a poner esto aquí, ¿no? la verdad es que el juego se ve de puta madre eso es lo bueno que tienen los remakes es hacer el juego desde el principio no los remasteres que lo mejoramos un poquito gráficamente pero luego si el juego es muy antiguo y luego envejece mal porque el manejo pues de aquella manera o de aquella época era de aquella manera como pasaba con el Alan Wake pues entonces no hemos hecho nada muchas gracias funcionó muchas gracias jesucristo muchas gracias no se puede coger ya nada de aquí no voy a correr no voy a correr porque me va a pillar el tren ahora viene otra vez otra vez lo de la mierda de de la donde está lo del sheriff la oficina del sheriff examinar vale era por el almacén este verdad era por el almacén este que había que tirar a esta escalera de aquí no corra no corra aquí ahora me sale el hijo de puta ese vale vale mapa todo de frente vale todo de frente todo de frente vale tenemos las escaleras bien libertad libertad para los payos vamos a guardar esto vamos a guardar esto voy a coger balas de estas aquí no voy a guardar voy a guardar con la niña que es lo que tenía que haber hecho antes vale aquí ya puedo ir rápido vale no sé ni lo que hice antes pero ahora sí los payos nada más por aquí no que coger ahora voy y no guardo otra vez vale bueno esto podemos pasarlo no es lo de antes saltar saltar ¿dónde está? lo tienes cerca lo verás saltar vámonos con la niña vámonos con la niña examinar examinar usar ahora para hacer esto otra vez aquí Ah No Olay Aquí no se podía pasar Vamos a por el pederasto Aquí no había nada Aquí puedo correr Leído Vale, por aquí ni nada A ver si he encontrado una hoja de esa más Alguien no se podía No se podía por ahí El tío mueve esta El pibe mueve esta No se si por ahí hay algo No hay nada, tío Eso está cerrado ¿Qué cojones lo que suena? Ah, mira Ahí hay un muñequito Ah, se mueve Esa debe ser la salida Sí, pero no Esto lo hemos leído Ahí está el viejo chocho Agáchate porque no hemos guardado Guarda, guarda, guarda Voy a coger esto Usar aquí Hola señora ¿Está usted bien? Madre mía Está como una puta cara Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí Y esto lo podemos hacer Presión fin de semana Porque ya no puedo guardar Hasta vez dudas de cuando Voy a enseñarte modales Vale Perfecto Perfecto Vale, vale, vale Lo dejamos aquí Bueno, gente Nos dejamos aquí Con el loco pederasta este Y hasta el fin de semana que viene Que es el fin del canguero Seguiremos con Resident Evil 2 La verdad es que el juego no es muy largo Así que no creo que le quede mucho Ahora seguramente habrá Es que no me acuerdo Lo jugué hace tanto tiempo Es cuando salió En su día No este Sino la versión original Y Imagínate Tenemos que pelear Con Con el pesado de Tiran Y algún otro más ¿Vale? Así que nada Mañana seguimos con Con Cazapantasmas Godbuster Que es lunes ¿No? Toda la semana Así lo terminamos Yo creo que terminaremos Antes del sábado Porque tampoco es muy largo Es cortito también Y hemos avanzado bastante Todo día atrás Así que nada Gente Nos vemos mañana Muchas gracias Por pasar por aquí Y nos vemos en el próximo Directo ¿Ok? Chao 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 gente Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo